Yo dije aquí, me atacaron, yo tenía varios amigos policías de rangos intermedios, me dijeron Pitágoras, mira, Eduard Sánchez, eso te puede poner en mala con la policía, y yo no, me va a poner en buena porque yo quiero que la policía sea respetada. Ustedes saben cuál era la imagen que vendía el antiguo director de la Policía Nacional, la imagen que vendía es que la Policía Nacional, al policía no se respeta, no hay autoridad, por eso venía una vieja con un cachimbo, le da una galleta a un policía, a un tigre se tira una chata, una patada a un policía, por eso vimos a un grupo de tigres que metieron en un lago lleno de SFK de la policía, vivimos dándole galleta a policía, los muchachos se les iban en la guagua y había una imagen de irrespeto. ¿Qué quiere decir eso? Un intelectual que no lo conocía nadie, como Eduard Sánchez, no había que poner a una persona con autoridad, yo lo dije, y el presidente tiene que buscar un golpe de efecto cambiándolo, cambiándolo. ¿Por qué? Porque cuando el equipo de pelota está mal, usted cambia el manager. Cuando el equipo de balonceta está mal, usted cambia el manager. Y usted provoca un golpe de efecto y usted sustituye jugadores y trae jugadores importados. Ahora no trajeron un jugador importado. Y Alberto Ten sabe perfectamente que cuando estuvo aquí, que yo apoyé su gestión siendo amigo de él. Cuando se lo llevaron para Santiago, lo apoyé, le dije, y lo van a pedir otra vez, porque el hombre tiene una mano dura en contra de la criminalidad y la delincuencia. Y en la crisis que hay de autoridad, con todo el mundo sabe, haciéndole sabotaje interno a la policía, porque muchos de los que están ahí se resisten al cambio, que va de manera obligatoria a favor de la policía. Si el presidente Luis Abinader cumple con lo que prometió. ¿Qué prometió? Un salario mínimo de 500 dólares para los policías. Un seguro premium para ellos y sus familias completas. Que cuando usted se enganche y tenga cinco años de servicio con una hoja meritoria, sin falta, usted tenga derecho a una vivienda gratis que se la va a dar al Estado. Que usted tenga un sistema de ascenso que corresponda, como él dijo antes de ayer, nadie va a ascender en la policía si no es por mérito. Se acabó la cuestión de la recomendación política y por eso vamos a establecer modificaciones y si es necesario una nueva ley. Se necesitaba en los momentos en que la delincuencia está secuestrando, matando y asesinando, quitándole pistolas a coroneles, matando generales y acabando en este país. Los 37 mil importantes y honorables miembros de la policía necesitan ser apoyados. Hay que germinar la mata y hay que limpiar de las ovejas negras. Para los buenos hay que dar las condiciones para que sirvan. Porque esta sociedad necesita a esa policía. Un día sin la policía, si la policía se enhuelga un día, se hunde y se acaba el país. Por lo tanto, felicito al presidente de la República. Así como lo critiqué, lo felicito. Puso a Alberto Ten como nuevo director de la policía y puso como subdirector un hombre joven que también estuvo aquí. Orison Olivense Minaya, de mano dura, joven, preparado. Alberto Ten estuvo dirigiendo la jefatura más importante después de la dirección de la Policía Nacional, que es la de Santiago, en dos oportunidades. Estuvo en San Francisco de Macorís en dos oportunidades y lo pedimos siempre. Estuvo en Puerto Plata en dos oportunidades y lo pedimos. Lo mandaron a San Juan y estaba ahora en San Cristóbal y la sociedad lo quería. Y el día 31, cuando llegó ahí, que es el audio que está corriendo, que yo lo voy a poner porque está de moda. Eso no lo dijo él ahora, lo dijo el 31 de julio, cuando llegó a Barahona. Y dijo, a los delincuentes que se vayan en Yol, que busquen otro lugar o otra isla para hacer su fechoría, porque vengo con mano dura. Se necesita la vicepresidenta, la primera dama de la República. ¿Qué dijo hoy en su cuenta de Twitter? Yo lo puse ahí. Póngamos en ese titular, señor director. Necesitamos una policía. Cero delincuencia. Macana. Mano dura. Hay que dar una impresión que la delincuencia, que los saboteadores no tienen el pleito ganado, que el pleito ganado lo tiene el presidente, que dijo que ni muerto, solamente muerto, él iba a evitar que se transformara la policía. Y su esposa, que es la primera dama, espero que haya ley, orden y Macana puede venir aquí. Esta sociedad necesita sacudirse. Y el presidente ha hecho lo correcto, que lo demandan las circunstancias. Y está bien que no se resuelve un problema cambiando un jefe, pero se da una nueva impresión de mando. Y van a saber ahora, los subalternos, que van a tener y que se acabe el arrelajo de la cuestión de la policía. Ah, que agarraron a un delincuente y que los derechos humanos. No, 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 no. El delincuente que enfrentó a la policía hay que matarlo. Los criminales, armados y asesinos tienen dos lugares. El cementerio, que es mi preferido, porque ahí no molestan a nadie. Y la cárcel. Sí tienen suerte. Entonces, se necesita en estos momentos que la sociedad lo demanda una transformación. Y el presidente lo prometió, está cumpliendo su promesa. Lo felicito. Yo creo que al final del camino hay luz. Pero no se necesita diplomacia. No se necesitan intelectuales. Y Alberto Ten es preparado como Orison Olivense Minaya. El que no conoce, no sabe que Alberto Ten es egresado de las ciencias policiales, que es licenciado en Derecho, que es especialista en asuntos criminales. Orison Olivense Minaya también. El mocano que estuvo aquí. Entonces, se necesita gente que comience a aplicar mano dura. Y esa Rosita que te mandó mi amigo, entrañable y querido, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, me pongo a tu disposición. Nada de los viejos, quédate tranquilo para allá, que ya tú tuviste tu oportunidad cuando fuiste jefe. Vamos ahora a permitir que el mayor general Alberto Ten haga un trabajo como lo demanda la sociedad. Este es un momento importante que coincide con una transformación de la policía, que es lo que quiere la gente y lo necesitamos.